Demar, ¿que renunció a otra viceministra? Especuló mucho de su salida del viceministerio, porque ella era la persona que estaba al lado trabajando en la elaboración del proyecto de reforma pensional para Colombia. Y tuvo que salir a aclarar cuál fue la razón por la que salió del viceministerio, la persona que lo estaba redactando. Ella dice, sin embargo, es una decisión que va en línea con mis valores éticos y profesionales en la medida en que considero que la elaboración del proyecto de reforma se ha venido dando de una manera poco responsable. Ah, hágame el favor, hágame el favor. Lo que vendrá entonces con la ley pensional, si quien lo estaba redactando y lo estaba haciendo juiciosamente, se tiene que ir. ¿Por qué no resistió la presión? ¿Por qué no resistió la barahonda que se está armando alrededor del tema pensional? ¿A quiénes van a pensionar? ¿A quiénes van a afectar por sus pensiones? ¿Les van a quitar parte de lo que les están pagando para dárselos a otros? Haya uno a saber qué es lo que quiere. Salir a defender nuestro metro a las calles el 15 de febrero y redactar y erradicar toda acción judicial que podamos hacer para que los mandatarios de turno no vuelvan a jugar otra vez con el Metro Bogotá. Brasil se suma al número de los países garantes en las conversaciones con el ELN. Parece que hay más garantes que conversadores. Los garantes. Arturo Charro, el congresista de cambio radical, renunció a su curul. Dice o ofrece como disculpa que se dedicará a su defensa cuando está siendo atacado judicialmente. Juan Daniel Oviedo, el que fue director de la estadística nacional, el mejor que ha tenido el país en muchísimos años y luego comentarista importantísimo de RCN, se retira para dedicarse a buscar la alcaldía de Bogotá por firmas de los ciudadanos. A propósito de Bogotá, anoche hubo un temblor moderado de 3.7 con toda la alcaldesa en busca en toda la ciudad la posibilidad de algún desastre para remediarlo. Roy Barreras pide excusas a los médicos por las declaraciones de la ministra Corcho. Es que Roy Barreras, Real supuestamente es médico también. Y la ministra Corcho dio unas declaraciones muy desobligantes contra los médicos de Colombia, que merecen todo nuestro respeto, que merecen toda nuestra devoción, los médicos de Colombia. Y una idea, miren ustedes lo que son, las ideas que plantean los ministros en el gabinete de Petro, el desarme de los colombianos. Y entonces que el gobierno compraría las armas que los ciudadanos le quieran vender. Ahora el flujo es distinto. La gente se acerca a las oficinas respectivas para que le vendan un arma para su defensa personal. Ahora el gobierno lo que pretende es desarmar el país, ofreciendo dinero por la venta de armas. Probablemente las FARC y el PLN y el Clan del Golfo les vendan las armas viejas. Si el gobierno ofrece compra de armas, seguramente le pueden vender muchas que ya no estén en uso. Como el tranvía, la carrera séptima y sí, como era el transporte antes de Transvíe. Transvíe, donde lo he dicho en otros debates, era en la calle donde se guardaban los carros porque no había parquaderos. Era en la calle donde hacían mecánica los carros. Y se organizó el transporte que unos, por discursos políticos e ideológicos, decidieron que no avanzaban con Transmilenio. ¿Y por qué hablo de Transmilenio? Porque es que el sistema integrado mueve 3.600.000 personas diariamente. Se les olvida ese pequeño pedacito. Para esos 3.600.000 personas, mitad en el SID y mitad en el componente troncal, pues para esas personas el día del no carro no importa. Porque todos los días tienen el día del no carro. Y no es que estemos obligando a que las personas vayan al transporte público. Pero sí hay que garantizar unas condiciones para el transporte público. Es necesario. Aquí hablan como si estuviéramos en los 50's, donde teníamos 715.000 personas. O en los 90's, cuando teníamos casi 6 millones de personas. Ahora somos casi 8. Y sí, algunos también se han opuesto a las vías. Porque las vías dicen que para qué vías, para carros. O sea, malos y sí, y malos y no. Pero el transporte público debe ser prioridad para todos.